Si nos permiten, vamos a reflexionar sobre la responsabilidad social del periodismo, en lo que se refiere al trato hacia los inmigrantes. A nuestra espalda pueden ver parte de las cocinas de este canal, Levante Televisión, es la parte que corresponde a la redacción. A primera hora de la mañana llegan nuestros periodistas para cocinar con la materia prima de la actualidad, una materia recién llegada o que tenemos que ir a buscarla al caótico mercado de la calle. En todo caso, una materia siempre fresca. Habrá ocasiones que se podrá innovar, hacer cocina fusión, poner una ramita de perejil, pero habrá otras veces la mayoría que las prisas obligarán a cocinar con una cierta premura y sin adornos. Pero, en cualquiera de los casos, se disponga de más o menos tiempo, como ocurre en un restaurante, se han de cumplir unos mínimos controles, teniendo en cuenta que se está atendiendo a un público, lógicamente. Del mismo modo que los alimentos deben haber superado todas las pruebas sanitarias, las noticias deben estar contadas siguiendo una praxis periodística adecuada. Y sobre esto reflexiona la ONG Rescate en su manual Inmigración y Refugi als Michans de Comunicación. Y con la voluntad de mejorar nuestros controles periodísticos diarios, cada vez que hablamos de nuestros vecinos recién llegados, nos acompaña la coordinadora de este proyecto. Un proyecto, un manual que todos nuestros redactores, un servidor, disponemos ya como referencia. Azahara Montero, bienvenida. Muchas gracias. Una cosa es el oficio de cocinero y otra cosa es la materia prima y el estado de conservación en el que nos llega. No vamos a culpar a nadie, en este caso, ni a la materia prima ni a los cocineros que somos nosotros, pero ¿cuáles son los problemas o los saltos en los controles sanitarios periodísticos que han detectado más llamativos cuando hablamos de inmigrantes? Sí, bueno, lo que hemos detectado como entidad y lo que realmente se viene observando y viendo a través del sector, del tercer sector, es que muchas de las veces, no todas, muchas veces la noticia no se da adecuadamente o no se utilizan los términos adecuados para hablar de la inmigración. Con lo cual, lo que se está haciendo realmente es causando pues una alarma social o realmente que la persona ya tenga a través de esa información una opinión sesgada, en cierta manera, de lo que es la inmigración y por qué llegan y cómo son. Y entonces, claro, la persona necesita como más información. ¿Cuáles son los errores más comunes? Adjetivos, sobre todo. Con notaciones negativas que le aplicamos al concepto de inmigración. Sí. Obviamente, o sea, un claro ejemplo que se me ocurre ahora sería inmigrante ilegal. Bueno, cualquier persona que llegue al Estado español está incumpliendo una falta administrativa, pero en ningún caso un delito. Entonces, la persona no se le puede decir ilegal por haber cometido una falta administrativa. En todo caso, se podría decir que esta persona está en situación irregular porque todavía no ha podido realizarla ordenadamente y a través de todos los procesos administrativos para obtener la residencia. Pero, sobre todo, adjetivos. En el contexto en el que nosotros trabajamos en la guía, ya hace unos años, se llamaban pisos pateras, ¿no? Cuando realmente en un edificio vivía mucha gente de origen extranjero. Y se decían que, bueno, como venían en avalancha, pues que estaban ocupando los edificios. Bueno, hay que tener mucho cuidado cómo realmente fundamentamos esa noticia o cómo realmente le vamos a dar la información a la persona, al receptor, al oyente, porque eso dependerá de la opinión que generemos en la sociedad. ¿Qué criterios deberíamos seguir? ¿Qué valores? ¿Qué sensibilidad cuando nos ponemos delante del ordenador para escribir un texto, según vuestro punto de vista? Bueno, entendemos que cada uno tenga su sensibilidad. No decimos que, bueno, que el periodista en sí tenga esa sensibilidad especial como para tratar temas de inmigración. Pero sí la responsabilidad que tiene de estar en un medio de comunicación, en un generador realmente de opinión pública, es contrastar bien esa noticia. Yo entiendo que muchas veces no contamos con el tiempo para poder contrastar esa noticia, pero sí hay que buscarlo porque hay una responsabilidad, hay unas personas que realmente están detrás de esa noticia que realmente ese mensaje, si lo estamos demostrando o lo estamos dando de forma negativa, quien realmente está perdiendo son las personas. Entonces hay que contextualizar muy bien la noticia, saber de qué se habla, estar bien informado y formado para poder dar esa información de forma coherente y sin generar alarma. En ocasiones es difícil contrastar la noticia. Le voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, llega una patera, una patera, la enésima patera que llega a las costas de Alcante o de donde sea y nos encontramos con la única óptica de la Guardia Civil. La Guardia Civil nos cuenta, por ejemplo, que esos inmigrantes han caído al mar porque al ver llegar una lancha, según la versión de la Guardia Civil, de salvamento que iba a ayudarles, se han puesto nerviosos, por decirlo de algún modo. Y nos quedamos con esa única óptica de la Guardia Civil. Con todo el respeto por la Guardia Civil, que puede ser muy cierta esa versión, pero no lo sabemos. No podemos contrastarla. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer los medios de comunicación a la hora de informar de algo así? Por ejemplo. Primero, ya más o menos sobre el ejemplo que me estás comentando, contamos con una versión oficial. Es la Guardia Civil. O sea, tenemos que atender esa versión oficial. Pero después depende del contexto, depende de la noticia, de cómo enfoquemos esa noticia, veremos realmente que han llegado seres, que han llegado personas que realmente tienen una historia detrás. Entonces, ¿quién es la noticia? En sí es la noticia, o sea, el contexto o la persona. Entonces, yo creo que para que la persona... Por la persona. Por la persona. Realmente. O sea, si hay momento de poder hablar con la persona, buscar ese lado más humano que tenga esa persona, que cuente realmente todo ese trayecto que ha hecho para que su vida la ponga en riesgo y llegue. Y llega a nuestras costas de la manera que llegan exhaustos, que es Cruz Roja, que realmente los tienen que atender. Entonces, no es tanto la venida de nuevas personas, otra partera más. Eso sería la contextualización más genérica. Pero después, como responsables que llevamos la noticia, deberíamos sondar más y ver más a la persona y buscar una experiencia más vital de cada uno. Y en este caso, citar a la fuente, que es la Guardia Civil. Exactamente. Primero es citar a la fuente. En fin, hablar en definitiva como si nos refirieramos a alguien de nuestra familia al que le ha pasado un suceso o al vecino de al lado. Tener la misma sensibilidad, rigor y empezar diciendo la verdad y contrastando las cosas. ¿Cuál es la situación de los inmigrantes y concretamente de los refugiados a día de hoy en Valencia, en la comarca de la Horta? Vosotros en la ONG rescate, estáis especializados en eso, en el refugiado, junto a otras diversas ONGs, pero son las menos respecto al global. Estáis especializados en eso. ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros como entidad que vine desde 1960 trabajando con la población refugiada y desplazada, son aquellas personas que realmente están buscando protección internacional en otros países. Puede ser en Comunidad Valenciana, pero siempre lo harán a través de frontera. En este caso, en la mayoría de los casos y momentos, será a través de Barajas, donde ahí se les atenderá y se les derivará a los sectores o entidades que lleven la materia. En su caso, en este momento, ahí en Barajas, sería el ACNUR. La persona cuando solicita asilo, viene a contar su caso, a realmente a contar su dramática historia, porque puede que esta persona haya salido por diversos motivos. Pero imagínate, Gustavo, que fuera porque realmente peligra su vida. Entonces está buscando protección internacional en otros países y realmente se le tiene que atender jurídicamente para que ese trámite realmente sea admitido y realmente al final conseguir el estatuto de refugiado y obtener todos los derechos y deberes como ciudadano español. Aquí en Valencia realmente no hay muchos casos. A nivel nacional tampoco. Este año ha bajado bastante esa proporción. Pero tampoco son muchos los casos que realmente llegan a obtener el estatuto de refugiado. Entonces España realmente tiene el deber, por protocolo, porque realmente está en el Tratado de Ginebra y ellos lo han ratificado y todo el derecho realmente de atender a esas personas, estudiar el bien el caso y realmente obtenerle o facilitarle ese estatuto de refugiado. ¿Y qué perfiles profesionales pueden ser de utilidad para colaborar en una ONG como la vuestra? Bueno, son diversos. Realmente lo importante cuando trabajas en el tercer sector es trabajar multidisciplinarmente. Porque yo, por ejemplo, como trabajadora social puedo tener conocimientos o puede tener experiencia en temas sociales, pero me hace falta mucho, bueno, pues el trabajar con abogados, por sistema jurídico, con psicólogos, porque realmente llegan personas que en la historia de su éxodo realmente han tocado bastante la personalidad de estas personas, de hecho de huir por razones varias, pero es multidisciplinar. A Zahara Montero, responsable de la ONG Rescate, gracias por entrar a las cocinas de Levante Televisión y por, en fin, aclarar una serie de cuestiones a nuestros espectadores que yo creo que les serán de utilidad a la hora de tener espíritu crítico cuando nos vean contar noticias en los próximos días. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.